Se les cayó la cara de vergüenza y nadie los reconoció. Se veía el cerebro, se veían las partes y atrasos, pero no se veía la cara, se les había caído de vergüenza. De cara, de cara, de vergüenza, de cara, de vergüenza, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir? Cuando me preguntas a mí, dímelo tú que me lo vas a decir. Bueno, bueno, también, también. Las cosas no son siempre como parecen y a veces no parecen como son y a veces los domingos son sábados y cuando multiplicas por tres te salen once en vez de doce, sabes, todo depende de... Todo depende de por qué sabes tú por qué. No lo sé yo, no lo sé yo. Tienes muchas cosas que hacer. Hay cosas para comer, pero no siempre hay que comerlas. Gracias.